Y les voy a leer un cuento muy breve para, bueno, en realidad mi escritura y mi poesía se dedica actualmente más como a la naturaleza o como a la ensoñación. Y también, en cierta manera, a veces como mis cuentos son más como la ironía o también como el mismo, como moralejas, pero que las mismas circunstancias como que van dando vueltas hasta poner al personaje en otra posición, así, etc. Bueno, un cuento que les voy a leer se llama El Último Poeta. Pertenece a mi antología llamada Chicos que Rompen Capullos, que está por salir, está en proceso todavía de maquetación. Empieza. El Último Poeta El Abuelo Carraspea En todo esto, espero haberte dado las mejores enseñanzas. Abuelo, tú eres quien más me ha dado las mayores fuerzas para seguir con mi destino, respondió el nieto a punto de llorar. En cualquier momento, su querido abuelo podía morir. Tú serás el responsable de que el estirpe de poetas no se pierda ante la llegada del nuevo mundo. Los días son cada vez más cortos. Eso es señal de que el día final se está acercando. Entonces recogerás todas esas maravillosas piezas de nuestros antepasados y las escribirás en nuevos libros para las siguientes generaciones. El arte de la poesía es tan incomprendido en estos tiempos. Han machacado a nuestra estirpe sin piedad, musitó el nieto con cierto resentimiento, mientras empuñaba su mano. Ya no hay jóvenes que sueñan como yo. Se acordaba de cuando su mirada se perdía en medio de las tinieblas de un cementerio lleno de telarañas, el cual fue construido por y para los poetas olvidados. De cuando iba a explorar y visitar a personas como Orwell o Milton para recibir consejo de cómo escribir un buen libro. Le era fácil llegar a ese cementerio, pues su casa estaba cerca de ahí, en medio de una solitaria colina. Los días de felicidad se habían terminado para cuando su abuelo se encontraba al borde de la muerte y el inicio del turbio final para esa era que se encontraban atravesando. Los nubarrones en el cielo hacían pensar al muchacho que este final sería similar a los días de Noé, o bien podría ser lo contrario y llover fuego para purificar a la humanidad. Entre las páginas de los libros nuevos que se escribirían después de la catástrofe, el joven poeta debía contar cómo sucedieron los hechos, así como su destino lo marcaba. Para que cuando él también se convirtiera en polvo, los nuevos poetas pudieran transferir esa historia de persona en persona. ¿Qué era realmente la felicidad? Para Sebastián, un muchacho sumamente influenciado por las enseñanzas de su abuelo, éste se resumía a la poesía. Incluso si pudiera haber otras formas de felicidad que le hubiesen vuelto una persona alegre, su mundo se resumía a los libros que su anciana figura de autoridad lograba ofrecer. Entonces Sebastián, en momentos tan turbios por los cuales atravesaba el mundo entero, él desconocía cuál era la felicidad más allá de los conceptos que su abuelo le proporcionaba, no con la intención de limitarlo, sino para hacer de él un hombre de sentimientos puros a través de la poesía. Ni siquiera la felicidad de las demás personas podría estar segura en estos momentos cuando las máquinas automatizadas amenazaban a los mortales. La felicidad pudo haber venido en diferentes formas y sin embargo todas eran aplastadas bajo el brazo de hierro de las inteligencias mecánicas. Ya fuese lo que Sebastián y su abuelo creían o lo que otras personas perseguían. La felicidad humana no valía nada ante lo que un puñado de hombres con el poder de la tecnología podían hacer para aplastar el modo tradicional de vida. La ciencia había avanzado a tal punto que no se sabía si la humanidad podría sobrevivir a la guerra contra las máquinas y los libros. Por supuesto, los libros habían quedado en el pasado, por supuesto. Nadie se acordó de lo importante que era aprender de la historia. Los oigo venir, Sebastián. Vienen hacia nosotros. Tú serás el primer poeta cuando renazca el mundo. Sí, abuelo, coleccionaré y crearé nuevos libros en nombre de todos nuestros artistas ya muertos. ¿Será posible que Dios nos haga justicia? Todo será posible una vez que se purifique el mundo, abuelo. Vas a tomar el gran libro de las revelaciones y correrás a través del cementerio hasta llegar y subir por la colina del alba y gritarás, por mi estirpe yo llevaré la poesía en mi sangre y ésta se impondrá. Un relámpago que atravesó el cielo hizo sacudir toda la casa. A kilómetros entre la llanura espesa se sentía el estallar de un rugido que venía de un enorme ejército, el cual no se sabría si estaba conformado por hombres o por máquinas. No tendrían piedad del joven poeta y de su abuelo. La bondad ha muerto, dijo el abuelo al final, ya casi al borde de la muerte y dejando exhalar un poco de su aliento. Pero puedes estar feliz porque yo seré el primer poeta de la nueva era, el que sobrevivirá a toda la barbarie que está ocurriendo en el mundo. Esa será nuestra gran victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!